En Avellaneda, después de tres victorias consecutivas, Danús se estacionó con un empate 0 a 0. Por los resultados que se dieron en la fecha, lo dejaron como único líder. Pero por el trámite y el desarrollo del partido, Danús mereció ganar. A pesar de que, desde lo futbolístico, no igualó el nivel de las primeras tres fechas, tuvo dos o tres posibilidades claras de gol. Una de Blanco, dos de Romero, que no terminaron dentro del arco de Saja. Y por eso, en el final, se le complicó un partido donde Racing no arriesgó, donde Danús puso al fútbol, pero no tuvo chances en los últimos metros. No tuvo preciso y terminó resignando dos puntos. En el cilindro de Avellaneda, empataron 0 a 0 y estas son las mejores posibilidades. En Avellaneda, Danús se iba en busca de la punta, que la tenía, pero con los resultados que se habían dado, con el empate quedaba como único líder. Racing con Saja, Piyud, Ortiz, Miglionico y García. Zuculini, Volati, Pelletieri, Camoranesi, Depol y Luciano Obieto, los once de Luis Ubeldía. El grana con Marchesina, Yala, Izquierdos, Vizcarrondo y Velázquez. Pizarro, González, Chávez, Romero, Blanco y Mario Regueiro. Un dibujo similar, con Chávez bien tirado sobre la izquierda, con la filosofía intacta, por lo menos de trato de balón y de intención, de jugar por los costados, presionando a la salida de Racing, que eligió, casi en la totalidad del partido, esperarlo a la noche. Por eso, se hizo un partido con pocas chances de gol, con pocos espacios y con un Romero participativo en el arranque del encuentro. Siempre lo buscaban a él por la derecha, los desbordó un par de veces a García, pero a Lanús le faltó la precisión en los últimos metros de la cancha. Por ahí anda Romero, arrancando como ocho y terminando como delantero. Blanco es muy participativo con el equipo, pero le falta precisión en los últimos metros. Miren la cantidad de gente que llevó Lanús a la cancha de Racing. Fantástico. Se le escapa Camora a Pizarro. Lo ve a Depol por la izquierda. Allá la que no es marcador natural. En la defensa se le escapa con facilidad. Depol le mete derecha. Ese remate miraba Marchesin, levantaba el brazo, se daba cuenta que el disparo final se iba lejos. Facilidad para Depol. Allá la buscaba por un lado. El hombre de Racing se le fue por el otro. Una de las pocas chances que tuvo la academia. El Pochi Chávez se le escapaba. Ceballos que vino rápidamente con la amarilla. Se la mostró a Zucculini el remate de allá. El paraguayo se fue cerquita del travesaño. La gente de Lanús gritó gol. Por lo menos desde ese ángulo les dio esa sensación. Sin ser nada del otro mundo, Lanús era más que Racing. Acá Romero le tenía que dar de primera. Se demoró. Y el que no dudó fue Vizcarrondo, el venezolano. Que se retiró lesionado. Le pegó por arriba del travesaño. Otra para la KD. La proyección de Pijud. Una de las pocas de todo el partido. De Iván llegó hasta el fondo. Allá la entrega. Peretiri le da de zurda a las manos de Marchesin. En un movimiento extraño para un defensor. Obviamente, Allá está acostumbrado a jugar a la mitad de la cancha. Miren qué contra. Miren qué chance desperdicia Lanús. Romero entre dos. Lo ve pasar a Ismael Blanco. Solo frente a Saja. Define de primera. Y desperdicia la chance más importante de todo el partido entre Lanús y Racing. Tenía la posibilidad de hacer la gambeta larga. Y de ir a buscar definitivamente el arco sin oposición. Un primer tiempo opaco. Con una diferencia futbolística en favor del equipo de Guillermo. La más clara la tuvo Blanco. Y no la definió. Cuando un delantero no aprovecha esas situaciones, todo lo bueno que puede hacer a lo largo del partido disminuye. Cae en cuanto al rendimiento. Disconformismo. Me parece alguna protesta. Contra Ceballos creo que le mostró la quinta amarilla a Regueiro que no va a poder estar en el próximo partido. Cambia la historia en el segundo tiempo muy poquito. Racing nunca se animó a arriesgar. Por eso salvo en los últimos 10 minutos del partido, no tuvo aproximaciones al área de Marchesin. Y Lanús, sin precisión, por el sistema que utiliza, se le hace muy difícil. Casi que utilizó un 4-4-2 para el segundo tiempo. Regueiro jugó mucho más de volante que de delantero. Y las chances de gol disminuyeron. Cuando Chávez entró en juego, Lanús ganó claridad. Mirá lo que le decía de Regueiro. Un poco cansado Lanús en la segunda etapa, a pesar del aliento de su público a lo largo de todo el partido. La derrota de River, el empate de Godoy Cruz. El 0-0, Lanús lo único que le posibilitaba es seguir en la punta y en soledad. Veamos algunas que tuvo el grana. Romero por la derecha. Buena combinación con Ayala. El cordobés que llega hasta el fondo. Lo agarraron. Para mí fue penal. Claro, el agarrón no es tan incisivo. No posibilita que Romero se caiga o no detiene su marcha. Pero la camiseta se estira. Y si Ceballos lo vio, tendría que haberlo cobrado. Son de esos penales que pasan desapercibidos. Buena combinación de Velázquez y de Regueiro por la izquierda. Centro consentido de Velázquez para el Pochi, que le da mordido y a cualquier lado. Una de las pocas de Racing. De Paul Parabieto. El remate del pibe bien contenido por Marchesín. Agarrón en el área. Ceballos que habla con todos. Izquierdos que hay uno que no suelta. Creo que era Vieto. El penal no lo cobran, la infracción existía y el rechazo también. Este era el momento donde Racing presionó más a Lanús. La llegada del 20 con ese centro y el rechazo corto. Y esta contra de Lanús que va a tener una de las más claras del segundo tiempo. Romero no fue preciso para el pase. Regueiro tenía todo el terreno para definir. Se recuperó Volati, que había cometido un error en mitad de cancha y le tapó el disparo al uruguayo. Hablando de disparo, fuerte, potente y recto el de Ayala, que se fue cerquita del travesaño. Otra contra para Lanús. Racing arriesgó un poco más y el encuentro se hizo más entretenido. De ida y vuelta. Pelotazo para Romero. Mano a mano con Saja. Remate al primer palo con la zurda. Sebastián Saja le quita la chance a Lanús del primer gol del partido. Final de un encuentro disputado. Para mí Lanús desde lo futbolístico le sacó una diferencia. Pero esas dos o tres que tuvo, que en los partidos anteriores convertía, acá la cerró. Faltó precisión. Faltó buen juego. Racing especuló. Arriesgó poco. A Lanús el empate le sirvió para sumar y ser el único líder del campeonato de primera división en el fútbol argentino. La próxima fecha Lanús la juega el próximo lunes. 19-10. Es local frente a Arsenal. En el vestuario habló Guillermo, el técnico de Lanús. Reino de San Francisco. Reino de San Francisco. Lo que dice completamente. Es local. En el vestuario que veas toks. Gracias por ver el video 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 Y es delantero Así que va a aportar Es un jugador que desequilibra Que es directo Ha mostrado en ferro Esas condiciones que son muy buenas Pero falta todavía Faltan 15 Para hablar de algo más Que estar ahí arriba Bien Nos estamos despidiendo Compartimos por lo menos Las imágenes de los tres partidos Esperamos la recuperación de Talleres En algún momento esto se tiene que quebrar Por lo menos el empate Para cortar la racha de derrotas Lanús es el puntero De primera división Y el lunes juega frente a Arsenal Y el Porme también juega el domingo Donde estará tratando De como local Conseguir tres puntos A ver si se puede despegar De los puestos de abajo En el promedio Nos encontramos la semana que viene Gracias por acompañarnos Y que la pasemos bien